Mira lo de ese esco de ahí. ¡Está muy bueno! De verdad que queremos sacar los fotos con abujados de todos vosotros y en esto, para que ya buscáramos lo que hiciera falta más allá del horario que teníamos previsto. Pero necesitamos, por favor, que colaboremos con nosotros para que esto sea más simple. ¡Aquí hay una fila! ¡Aquí hay una fila! ¡Aquí hay una fila! ¡Aquí hay una fila! Simplemente es muy fácil. No empujar el cámara. Le siento la emoción porque hay que algo quiera ocurrir. Simplemente de todo o de nada y pasas a todo. ¡Aquí hay una fila! 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 ¡Aquí hay una fila!